1. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, capítulo 5, versículo 12, versículo 27 al 33, y capítulo 12, versículo 2. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, No los habíamos ordenado formalmente no enseñar en el nombre de Jesús. En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza, y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de estos somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Salmo 66. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 4, versículo 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todos, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevando siempre y en todas partes, en el cuerpo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en ustedes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús, y nos presentará con ustedes ante Él. Pues todo esto es para su bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden acaso beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos que quienes los tiene reservado mi padre. Los otros diez al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, ¿saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día. Queridos hermanos, hoy celebramos a Santiago apóstol y al celebrar a Santiago nos encontramos con estos versículos. He tomado como si fuera la solemnidad, la gran fiesta, las dos lecturas y el evangelio. Y encontramos estos versículos que nos dan la grandeza de la santidad. Es muy atacado dentro de la iglesia católica esto de llamar los santos o de que nosotros tengamos esto de creer en la intercesión de los santos. Es muy atacado. Pero San Pablo habla específicamente de esta santidad, sobre todo con lo que dice la carta a los corintios, para que esta fuerza sepan que no viene de nosotros, no nace de nosotros, somos vacías de barro, que sostenemos un tesoro enorme. Ese tesoro es Cristo en nuestras vidas, para que todos sepan que Cristo ha actuado en nosotros, para que todos entiendan que es Cristo, no nosotros, es Él, no nosotros. Y esa es la santidad, que Él viva en nosotros y nosotros dejemos de vivir en nosotros mismos. Miren, renunciar al mundo para que nuestro todo sea Él. De eso se trata la santidad. Y si celebramos a Santiago es porque vemos su santidad en su entrega total, donde ya no le importó nada de este mundo, solo predicar a Cristo. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy se animan a eso? Yo creo que somos, somos es decir, con orgullo, creo que son muy pocos. Yo no sé si me animaría a llegar a perder la vida por predicar a Cristo. Les estoy siendo sincero. Me han tocado situaciones difíciles con gente dentro de la iglesia. Con gente fuera he podido hablar, he podido conversar, tener discusiones, pero nunca he estado en esta situación de morir o poder morir por haber evangelizado. Tal vez una vez, tal vez una vez, tal vez una vez, si fue una vez que si nuestra vida corría peligro, una o dos veces, dos veces. Pero claro, tal vez no lo viví tan en carne propia como Santiago o como estos santos. ¿Quién se anima a morir por el evangelio? Yo creo que son muy pocos los que se animan a hacerlo, sabiendo que su vida va a ser torturada, va a ser perseguida, va a ser maltratada. Por eso es que celebramos a los santos. No los tenemos como dioses, no, eso lo tenemos claro, ya se lo dije. La palabra es clara para que sepan que esto no viene de nosotros, viene de Dios, sino que en ellos se refleja la santidad de Dios de una manera tan especial que son capaces de ser mártires de Cristo, de entregarlo todo por Cristo y no dudar que valió la pena hacerlo por él y para él y en él. Bendito sea Santiago y todos los santos que fueron capaces de entregar su vida. Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos a que en este día de esta fiesta de Santiago Apóstol, muchos se sientan con el corazón interpelado así como yo. Sería capaz de morir por Cristo. Yo que me llamo cristiano, yo que enseño, yo que predico, yo que doy cursos, yo que doy catequesis, yo que hablo. Hablo del Señor. Estaría dispuesto a ser torturado por Cristo, a ser perseguido o es más linda la vida desde cierta comodidad, desde los aplausos, desde las felicitaciones. Bendito Señor, que esto interpele nuestros corazones a todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, porque mientras no anhelemos esa santidad de ser capaces de morir por Cristo, mientras no anhelemos esa grandeza de dejarlo todo por él, nuestra cristiandad, nuestro cristianismo será más un título que una realidad. Y es por eso que no podremos experimentar grandeza en nuestra vida diaria, porque hemos preferido la grandeza de este mundo, las cosas de este mundo que exaltan nuestro acto, exaltan nuestra fuerza, exaltan nuestros deseos, en vez de exaltar la fuerza de Dios en nuestra vida. Bendito Señor, que al ser interpelado nosotros reaccionemos y nos demos cuenta cuán pequeña es nuestra fe, cuán pequeño es nuestro cristianismo, cuán pequeños somos en nuestra profesión de fe. Y a pesar de que cada domingo decimos creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, a la hora de la verdad dejamos de creer porque no nos conviene. Señor sana tu iglesia de una fe superficial, de un credo superficial, de una profesión de fe superficial y que nos llamemos verdaderamente cristianos porque somos capaces de llegar hasta lo último por Cristo. Porque tú nos das la capacidad de entregarlo todo por Cristo como lo hizo Santiago y tantos mártires y santos de reflejar a Cristo de tal manera que también aceptemos la cruz, reflejemos la cruz, vivamos la cruz por la salvación del mundo para que todos se salven como Cristo fue capaz de entregarte por nosotros. Se entregó para que todos nos salvemos y él es el santo de los santos bendito sea el Señor que nos da la fuerza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Querido hermano, recordarles que usted puede compartir este video, compartir a sus contactos, a todas sus plataformas, puede compartir estas prédicas, estas oraciones y así más casas, más hogares puedan ser evangelizados. Recordarles que el retiro del don de lenguas aquí en Santa Cruz de la Sierra va a ser el lunes 7 de agosto de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el colegio Cardenal Cushing por la calle La Riva, por la entrada de atrás para que todos puedan participar. Si para esto totalmente gratuito, solo llevar su Biblia, su libro de apuntes y su comida para el día. Dios los bendiga. Dios te salve María, bien ayer desde gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa de Dios, rega por nosotros pecadores, y ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, bien ayer desde gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.